¡Suscríbete! 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 Voy para allá, voy para allá Y además tenemos 50 lingotes de oro ¿50 lingotes de oro? Sí, tío O sea, yo tengo 36 y tú tienes 10, o así, o 4 14 Lol, se me acaba de pagar la pantalla Vale, ahora, ahora 36 y 14, 50, mongolín Vale, 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 guay O sea, vamos súper dopaz en esta partida Por favor, que no venga nadie en la mina ahora Que vengan al final, ya, ¿sabes? Si quieren que vengan al final Cuando ya estemos equipados Es muy fácil, solo tienes que seguir por donde he venido yo, ¿eh? Espera, 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 mensa Claro, se me acaba de activar mi radar de la lógica Que podemos ir con pociones de veneno No, porque no hemos matado a ningún creeper Pero sí que pociones de sanación, ¿eh? Vale, cuidado por ahí, ¿no ves, eh? O sea, cuidado que hay ahí al lado, ¿eh? No te me vayas a caer Sí, sí, es que quiero buscar diamante Vale, vale Un diamante más y podemos irlo todos con peto, tío Es que esa es la clave Bueno, a lo mejor ahora en el mineshaft En un cofre encontramos un diamante En los cofres del mineshaft también hay diamantes Claro Claro, mi amiga Bueno, vente para acá LOL, se me ha apagado otra vez la pantalla ¡Eh! Tío, ¿qué le pasa a tu pantalla? A ver si ahora en el FWP final se te va a apagar Y va a ser este el fail de nuestra vida, ¿sabes? ¿Te imaginas? No, 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 no creo, no creo, no creo Oh my god Por favore, por favore Vale, a ver Esto por aquí Esto por aquí Vale, aquí debajo hay más cosas Pero yo no me fío mucho Vale, ¿ya estás aquí conmigo? No, te estoy buscando la entrada que hiciste tú para llegar ahí Vale, vale, vale Don't worry, don't worry A ver, voy a acercarme a donde estás tú, ¿eh? Vale, ¿ves mi tag? Es que yo te vi antes, pero estaba justo enfrente de la lava Sí, sí, te ando Suelto, sí, ¿me ves? Vale, mira, hola Sí, sí, sigue ahí, recto, recto Es que quería saltar el lago de lava sin subir por ahí por si acaso Vale, vente Vale, rápido Pues en el mesa solo buscamos Espera, espera ¿Has revisado aquí abajo si hay diamantes? No, no, no hay No hay, solo hay lava, ¿eh? ¿Seguro? Seguro He estado echando un ojo No he visto nada Vente para acá Vente para acá, dámelo ya A ver, ¿qué tengo para acá? Eh, tengo esto Voy a hacerme más antorchitas Para que los boy platanitos vean bien el episodio Manu Vente para acá Voy para allá Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí Vale, vale, vale Yo por si acaso he parado el vídeo y vuelto a ponerlo No es que me pase lo del otro día con el de Mundo Estelar A lo mejor es por los potes de esos negros, ¿eh? Eh, aquí en Emaisha Como encontremos sandías más todas las manzanas que vamos a tener Eh, tenemos muchas probabilidades de que esta partida vaya muy bien, ¿eh? Yo no quiero fliparme ni nada por el estilo Pero, joder, si tenemos sandías y tenemos, eh, tantas manzanas He escuchado un esqueleto, ¿eh? Solo nos harían falta flechas, tío, que no tenemos pollo Vale, vale, vale Bueno, podemos hacernos otro arco, ¿eh? Eso es lo bueno ¿No has pillado el oro? No, y yo es que estoy... Es que aquí hay un arquero, ¿eh? No sé dónde, pero... Pasa, pasa de él, pasa de él Ten en cuenta que los mainshafts tienen varias plantas O sea, que en alguna de estas plantas vamos a encontrar... Creo que está por arriba, ¿eh? Arriba, arriba... Sí, es arriba, ¿eh? Vale, vale, vale Pues nosotros pasamos un poquito del tema, ¿no? Mira, yo tengo planta del mainshaft aquí abajo Estoy en la planta abajo, ¿vale? Vale, yo estoy yendo por aquí picando un poquito más de oro Por favor, un diamante, tío Solo pido eso, ¿eh? Seguro que vamos a encontrar Con la suerte que estamos teniendo en este VHC Lo que ya no deberíamos de perder demasiado tiempo más Porque, quieras o no, el tiempo va pasando Sí Ya solo nos quedan 15 minutos para hacer todas las pociones y todo el rollo, ¿eh? Vale, venga, vamos a echar un vistazo rápido, ¿vale? Mira, por aquí se suba otra vez al mesa Subimos Vale, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por otro lado? Por aquí, por aquí, donde estoy yo Mira a mitad Vale, vale Subo, ¿eh? Hay más oro, tío Es que vamos a tener 10 manzanas, por lo menos Bueno, eso sí las conseguimos pillar Eso también es otra cosa, ¿sabes? Ahora es muy fácil pillarla Hacemos nuestra base Donde vayamos a cocinar todo Al lado de los árboles y ya está En el 0-0 hay uno sin encantar, dice ¿En serio? Me estás diciendo por el chat, señor esqueleto Si este VHC hubiese sido de una hora y media Iríamos súper topados, ¿eh? Sí Cuidado, ¿eh? Oigo arañas Lo que necesitamos es el carrito de la compra, tío Vale, tranquilo, ¿eh? O sea, que necesitamos una vagoneta Para el que no la haya entendido El carrito de la compra Ahí se cachó trozos, ¿eh? Vamos a ver Vale, vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que las arañas esas atraviesan medio bloque Es por aquí, ¿eh? ¿Por dónde? Por el otro lado Vete para acá Uf No veo nada Estoy perdidísimo Vale, voy Vale, tengo de comida Tengo un par de filetes más Y de esto Ah, yo tengo Va, toma, toma, toma Toma, toma ¿Quieres comida? Yo antes farmé un montón, tío Vale, dame Dame plucks Dame plucks Nos quedan 15 minutos, ¿eh? Sí, sí, por eso Que hay que pillar rápido las sandías Y no te aquí quedando leches, tío Y si matamos un esqueleto, mejor Porque no tenemos hueso Para que las sandías crezcan rápido Que si no va a tardar una vida y media Vale A ver, por favor Bueno, un cofre, tío Un cofre, tío Vale, cuidado aquí Espérate, no vayas por ese lado Que ese es el petado de araña No, no Yo tapo directamente, ¿sabes? Yo de aquí no me la juego, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Ahí tengo que mirar Tío, justo está el cofre aquí Hay araña, hay araña Cuidado, cuidado Que hay araña Lingote de oro Semilla de calabaza Y redstone, tío Qué mala suerte Vale, hay que ir para allá, ¿eh? Ven por aquí, ven por aquí ¿Por dónde, por dónde? Por aquí, por aquí Vale, te sigo, ¿eh? Tú pon una antorcha si quieres Para iluminarle a tus platanitos Bueno, a ver Espérate que pillo más Más de esto, ¿eh? Voy a tirar esto a la caca Esto por aquí Esto por aquí ¿Lol? ¿Cómo se ha matado ese zombie? Pregunto Lo he matado yo Ah, lo he matado yo Vale, vale, por aquí veo raíl Vale, vale, otra Por favor, que aquí haya Que aquí haya ¡Sí! ¡Sí! ¿Hay diamante? Protección 3 Afilado 3 Rapididad 3 Espérate No, no, esto La espada afilado 3 No, no, ¿eh? Yo prefiero el protección 3, ¿eh? Vas, sí, te puedes hacer Una espada de diamante afilado 3 Bueno, sí, protección 3 Está muy cheto No, afil... Diamante con afilado... Es que... Diamante con afilado 3 Hazte diamante con afilado 3 Vale, esto por acá Madre mía Por lo tanto, te has pillado las semillas, ¿no? Sí, sí No, 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 no Las semillas Tío, yo no las he pillado Que tengo el inventario lleno Semillas de sandía, vale Esto... Te mato si te alatejas Ah, tengo... Tengo huesos, ¿eh? Pues perfecto, perfecto Vale, voy a dejar esto aquí Vale Guay, tío Ya está Vamos a hacer una base por aquí Y listo, ¿eh? No, no, para la superficie Cagando leche Vale, pues vente por acá Mientras se hace todo ¿Dónde está? Vale, está por aquí Uf Vamos para la superficie Cagando leche Espera, vamos a rusear esta parte Mira, mira Otra baguaneta Hierro y otro sader Vale No puedo pillar... Ya está Sader lo pillo yo Sí, ya teníamos dos Pero vale, está bien Mira, más oro Más oro Me llevo este oro Tío, vamos a tener Pociones de regeneración Manzanas y de todo, ¿eh? Si no viene ahora alguien Y nos mata mientras hacemos todo el rollo Estoy escuchando... ¿Fuego? Fuego Ah, es por la lava Es por la lava Vale, creeper, creeper La necesitamos ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí Necesitamos matar a este creeper Tío No nos va a servir de nada Matar al creeper Aunque no te la pólvora Porque no... Mira, todo de pólvora, tío Porque no hemos matado arañas Como para hacernos... Poción de veneno, tío Bueno No pasa nada Tenemos un montón de cosas igualmente ¿Qué haces? ¿Farmeo alguna araña o no? No, no, no No te la jueves, ¿eh? O sea, yo prefiero ir con más vida Y pvpear nosotros Y que sea lo que Dios quiera Vale, pues vámonos arriba Porque necesitamos manzanas Y pollos Manzanas y pollos ¿Y pollos fritos? Dame una antorcha Bueno, la he cogido del suelo, no, por favor Toma, toma, toma Te dejo ahí 12 Ahí detrás No, 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 no Quita, quita, quita Corre, corre, corre Dios Tío Vale, vámonos arriba de aquí No te la jueves más Vale, vale No me la juego más No, por supuesto no me la juego más Bueno, vamos a hacer Una pequeña review de los equipos El equipo azul De franceses Que estáis viendo ahí Vale Va a full vida ¿Por qué? Porque son franceses Ya está No tiene más explicación Son franceses Luego está el equipo Rojo Los cuales estaban diciendo antes Lucas de tap Como diciendo que se habían tomado manzanas de oro Y ahora la tía tiene dos corazones Vale, pues mira el tap ahora, ¿sabes? Tiene dos corazones Tenemos 12 minutos para hacer un montón de cosas Vamos a ir apretadísimos de tiempo Y jugando mucho con la barrera Así que hay que subir Y rezar para subir en un bioma de roble O sea, que hayan árboles Vale, vale, vale Yo voy subiendo Espero que no Es que estamos muy abajo, tío Eso lo vale Tenemos cero manzanas, ¿eh? Vale Y sube sisteando, si puede ser Por si acaso Que no nos vea nadie subiendo Claro, claro, claro Hombre Eso es un off course, chaval Tío, el libro ese de afilado 3, chaval Afilado 3 Es que claro Es que lo otro es protección 3, tío, ¿eh? Uf Uf ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Lava Que ha caído un huevo de grava Pero tenía una antorcha puesta Pon antorcha Sí, sí, no, no Yo lo estoy haciendo también, ¿eh? O sea, yo solo hago siempre Aun sabiendo que siempre pongo la antorcha Me ha asustado, ¿sabes? Ya, esto has dicho Lo has dicho Vale, ya estamos en superficie casi Vale, guay, 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 guay A ver, sigo picando, ¿eh? Mira la lava La grava La lava A ver, sigue subiendo Vale, hemos salido al lado de árboles Perfecto, más así Mejor imposible Vale, guay Me gusta I like it Vamos a ver Sube, sube compañero Venga, yo tardo un poquito más en subir, ¿eh? Pero esta partida, os digo, que pinta muy, muy bien O sea, el único equipo, creo yo, que puede ser nuestro rival Así a priori son los franceses Estos, los primeros Flopte Y Gameur Creo que esos dos son los típicos franceses chetados Que irán casi full diamante Y que serán muy chungos de matar Pues tendrán muy chingos de matar En el tema de De estos de UHC Vale, a ver Voy a dejar ahí cosas, ¿vale? Vale, vale A ver esto ¡Ah, tengo tres manzanas! Maru, que tengo tres manzanas normales Eso es de algún jugador al que has matado Seguro que está todo el mundo Lleva a todo el mundo los comentarios media hora ¡Masi las malditas manzanas! ¡Masi que tiene manzanas! Vale, pero no la gastes Porque ahora mismo es mejor que nos regeneremos con sandía Plante ya las sandías Y si tiene huesos, hazlas crecer ya Lo más rápido posible Espérate, que voy a poner a cocinar el iron, ¿vale? Digo el iron No, no, espérate Es mejor lo de las sandías, tío No tengo carbón, loco Tranquilo, tranquilo Ah, lo he dejado aquí, creo, ¿eh? Dame carbón, dame carbón, Plox Pues tenemos muy poco, ¿eh? Muy, muy poco Sí, no, tranquilo A ver, lo utilizamos eficientemente y ya está Mira, aquí van dos Aquí van tres Aquí van otros tres para el oro Junque también, ¿no? Hay que hacerlo, no tenemos todavía Vale, eh, si tengo 38 de iron encima Vamos con las paredes de diamante Espera, 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 espera No te flipes Vamos despacito, tranquilo Vamos a hacer primero las tareas de carne Voy a hacerme la asada La asada para plantar La asada, sí, sí, lo que te estoy diciendo Después ya miramos en qué gastamos los diamantes y todo eso Ahora mismo A ver Voy a por el Q de agua este Y hago agua infinita aquí Vale Vale, uno tiene arco, ¿eh? Mira Una muerta por un flechazo de no sé quién Y el otro está muriendo también, ¿eh? El otro se está muriendo también Vale, a ver, voy a poner esto aquí mismo Lo bueno es que tengo bomb mil, ¿eh? Vale Vale, pues ese equipo se va a dopar, ¿eh? O sea, si han pillado las cosas de aquel hombre Ojo, cuidado Que han matado a dos jugadores, han matado, ¿no? Sí A ver, esto por aquí Semillas de sandía Pues ese equipo es lo que dices tú Se va a dopar mucho Sí A ver, eh Todo esto bomb mil Vamos a ver Uno, dos, tres Ahí está Uno, dos y tres Venga, que crezca Voy a plantar más Vale, ahora hay que traer árboles Vale, esto por aquí Vamos a ver Esto también así Vamos Uno, dos y tres Uno, dos y tres Me da incluso para, eh ¡Lol! Ya ha crecido la sandía Ahí está Vale, buenísima Perfecto, tío O sea, ya tenemos sandía Sí Vale Pues ahora cogemos el orete Rodeamos la sandía Y, ah, claro El Splash mejor para las pociones de sanación Claro, claro Que teníamos pólvora Mejor que para las de veneno, yo creo Así luchamos mejor Vale, pues ya está Ya tengo doce de sandía, Manu Muy bien, tío Pues no las quite, ¿vale? Para que se siga replantando ¿Haces tú las pociones o las hago yo? Hazlas tú, hazlas tú Yo te doy ahora Tú tienes más de eso Toma, pues ponte a talar Ponte a talar Dame la sandía A ver, toma Voy a hacer el Yunke ¿Vale? Perfecto, perfecto Vale, ahí está Yunke Yunke por aquí Ponle mesa de encantamiento O ya está por ahí No, tenemos dos aquí Espérate La tuya y la mía ¿Lol? Ah, que los otros tenían mesa de encantamiento, ¿no? Claro, claro Si el equipo castado que tenemos es de ellos Vale A ver, mío Aquí tienes más sandías, ¿eh, Manu? Que acaban de crecer Vale Perfecto Vale, voy a talar por aquí Madre mía Esto nos está saliendo demasiado bien, creo yo Ahora necesitamos un huevo de manzana Simplemente Vale Perfecto El libro lo tengo ahí aquí encima Entonces, ¿quedamos con afilado 3 o peto con protección 3? ¿Cómo lo ves? Es que es protección 3, loco Bueno, también Es que peto con protección 3, Manu ¿Sabes lo que es eso? O sea, que me puede quitar muchos golpes, ¿eh? Claro, pero si te queman o te dan con flechas Ahí al final es lo mismo Ya No sé, no sé qué hacer Al final vamos a hacer Es que espada diamante va a reventar más Al ser de afilado 3, ¿eh? Y encima me ahorro lo de juntar tantas espadas de hierro Y quedarme sin niveles, ¿eh? Claro, es que es eso Que yo lo voy a tener que hacer Y... Debemos tirar por caballos, ¿eh? Sí, estaría bien A ver si nos pilla de paso luego, ¿sabes? Yo creo que del camino al 0-0 Con un poco de suerte podemos encontrar caballos Vale, esto está saliendo muy bien Estos ponen GG A ver, atentos, ¿eh? Masi, tenemos más de un stack de oro Más de un stack de oro, Masi Vale Voy a estar atento, Manu, ¿eh? Mira, una manzana Ole Una Vale, voy a estar echando un ojo por acá Porque si están poniendo GG Es que no sé si es porque van a pelear contra alguien Toma Vete haciendo manzanas Y vete repartiendo cuando puedas Por si acaso viene gente Que no nos pillen con el culo al aire, ¿sabes? Vale, ya está Toma, cuatro manzanas he hecho, ¿eh? Toma, dos patios para mí ¿Pilla eso? Perfecto, tío ¿Dónde? Perfecto Ya te digo, ahora no subimos la vida con las posiciones de regeneración Por eso no te hago bien, ¿vale? Vale, 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 vale Guay Eh, de resto Vale, aquí tenía ya la mudra Hace falta más manzanas Sigue farmeando Vamos a intentar gastarnos todo lo que podamos Tenemos seis minutos todavía, ¿eh? Vale No, pues yo quiero ir encantándome ya la otra mudra para juntar Al final vamos a hacerlo del peto o no Eh... Eh... Yo me haría la espada Vale, pues me hago la espada, venga Ahí voy, ¿eh? Vale, espada de diamante Toma, pues te dejo esta espada afilada uno para que la juntes, ¿no? Toma Gracias, tío, sí Te la dejo por detrás Ahora, eh... Vengo esto aquí al yunque Esto y esto son seis niveles, ¿eh? ¿Solo? Sí, ya está Afilado tres 10 con 75 daños de ataque ¡Uh, uh! ¡Qué chetada, negro! Madre mía Vale, a ver Lo único es que a mí ahora me faltan muchísimos niveles Tengo tres solo, ¿eh? Y para juntarme ya la armadura no me llega Mira, me solo un diamante Me lo hubiese dado a mí Que tú no tenías una mierda de niveles Da igual, me la puedes juntar tú, si quieres Eh... ¿Cuántos niveles tienes? Espérate, espérate, espérate Que estoy con un montón de cosas ahora mismo, tío Póntate al árbol, por favor Sí, sí, no Me pongo a tal... ¡Otra mazana! Ahí está Sí, otra Otra, otra Vale, me voy a poner esto por aquí Por si las moscas viene a alguien Vale Como estoy haciendo lo de las pociones y tal Tengo la cabeza dividida en mil cosas ahora mismo No, ya, si es que ahora es tensión inside O sea... ¡Uf! Este hueche ¡Otra mazana! ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, dos manzanas más, ¿eh? Madre mía LOL, chaval Vamos a ir dopados, ¿eh? Vale Las pociones de regeneración ¿Cuánto duran? Eh... No, no es regeneración Es curación instantánea Regeneración es con lágrima de gas Vale, vale, vale Es curación instantánea Vale, vale Guay, guay, guay Y ahora, acuérdate de hacer las esfuerzas, ¿eh? Según lo bien que la tira Que la puedas tirar Curan hasta dos corazones y medio Si no me equivoco Creo que dejé Por ahí podemos hacer poción de velocidad Yo creo que es de caña de azúcar por ahí, ¿eh? Tenemos algo de caña de azúcar también, creo Sí Algo dejé por ahí, ¿eh? Vale, vale, guay, guay Cinco minutos tenemos, ¿eh? Cada vez que tal Doy la vuelta y reviso Todos lados por si acaso venga alguien, ¿sabes? Sí, sí Es que es lo mejor A ver, esto por acá Dos manzanas más Vale, una para ti y una para mí A ver Vale, y me queda 16 Para dos manzanas más todavía Toma, una Vale Dios mío Perfecto, perfecto Vale, ¿te quedan 16 de oro todavía? Sí Nos queda para dos manzanas más Teníamos oro para... Yo qué sé Sí, sí Es que tuvimos un montón de suerte con el oro Más manzanas Más oro Ah, más oro LOL Pues GG, ¿sabes? Vale, voy a seguir mirando por acá A ver si acá hay alguna otra manzanita A ver, manzanita Aquí hay otra Vamos Ahí está Madre mía Oh my god Vale, el flock Los franceses han tomado manzana de oro, ¿eh? Atento, ¿eh? Tenemos 19 de oro más, más Sí, 19 Vale, pero tú eche un ojo por acá, ¿eh? Que los franceses han tomado manzana No creo que no pegan Es que estamos muy pegados al muro Nosotros Yo creo que ellos se han ido al centro A la PUEPEAR ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí Yo creo que sí Bueno, esperemos que sea así, ¿sabes? Yo no quiero operar con nadie ahora mismo Vale, ahí está Acaban de matar a uno Sí Y ni siquiera lo han tocado, ¿eh? Vale, otra manzana Ya está Vamos Tenemos cuatro manzanas cada uno, loco What the fuck A ver, esto por acá Sí, pero tú ten en cuenta que ellos van a ir mejor que nosotros O sea Ellos solo por el hecho de haber matado a tantos jugadores Van a tener más manzanas que nosotros, casi seguro Ya, también puede ser A ver, voy a pegar aquí la PINAZULI Ya que estoy Voy a encantarme el peto y eso, a ver qué sale Peto, protección uno, vale Bota Protección contra proyectiles No, gracias Casco Protección contra proyectiles Tampoco Eh... No sé, voy a hacerme unos pantalones Es verdad que no tengo Los pantalones sobra Vale Vamos a ver Esto y esto Protección contra proyectiles Dos niveles, protección uno En los pantalones Venga, dos niveles Da igual Bueno, Manu ¿Tú tienes niveles para juntarme los pantalones? Espera, espera, espera Por favor, déjame mirar ¡Ha muerto uno de los franceses! ¿Qué dice? ¡Ha muerto uno! Sí, sí El flote está solo El Urzgameur ha muerto Eso nos puede venir muy bien, nigga Oh, sí, Mike Vale, yo no tengo lava, ¿eh? Pero tengo agua No pasa nada, Mike Eso de que los franceses no hayan muerto Nos va a venir muy bien, Mike Vale A ver Dos minutos, ¿eh? Nos queda Voy a intentar encontrar más manzanas Vale, perfecto Uf Tiene un rollo Mira, otra manzana Ahí está Oh my god Oh my god ¿Cuántas manzanas tenemos? Por favor Por favor, Mike Que alguien nos mate ya Por aquí no hay nada ¿Cómo que alguien nos mate? ¿Dejate de rollo? La gente Mira, somos ya el único equipo entero Junto con Los que tienen la cara troll ¿Sabes? ¿En serio? A ver, ¿cuántas manzanas tenías, dice? Cinco Yo, pues toma Ya es que tenemos más manzanas que materiales, loco A ver Vale, esto aquí ¿Me puedes juntar los pantalones y el peto? ¿O no te llegan a tener? Ah, sí, por favor Más, sí Que yo sé que tú no estás haciendo nada ahora Y que te estás aburriendo Pero Tete, que yo tengo la cabeza un poco Espérate un momento Que yo tampoco me he juntado mi armadura ni nada ¿Sabes? Ah, que tengo el mentero lleno Fuerte melón Vale, esto por aquí Esto por aquí Seis manzanas de oro tengo Madre mía Madre mía Oh my god La dopada, ¿sabes? Bueno, voy a empezar a ordenar alimentario ¿Tenemos pase flecha? Eh, no No, porque no hemos matado pollo Vale Mala suerte A ver, el caldero lo dejo aquí Pues ya no me hace falta Esto por aquí De camino allá Si tú Usted pones a farmear ahora de grava Y nos encontramos pollo Pues podemos Eh, tal Vale Farmea grava Si quieres A ver Farmea grava, vale Grava ahí por aquí Tenemos siete solo Pero bueno Menos en nada A ver Eh Toma Te dejo esto, ¿vale? Así como quien no quiere la cosa Eh ¿Te he matado? Es que te iba a dar mi armadura Pero claro Si viene alguien Y tú teís mi armadura Como que Jeje Va a ser un poquito fail ¿Sabes? Te casas por dentro Y por dentro Sí Correcto Bueno, venga Mira, mira, va a morir el verde El verde medio corazón Adiós, el verde ha muerto La ha matado ¿Tú qué querías? Unos patalones de protección 2, ¿no? Eh, sí Y un peto de protección 2 también No, no tengo para juntar Tío, me he juntado las espadas Y me he gastado todos los niveles De afilautica Da igual, no pasa nada Da chetado, dice Pone S Cuidado con el equipo aquel Que se han tomado las manzanas Por favor Que le bajen Que le bajen la vida A esos hombres, ¿eh? A los señores que te dan la misma cara ¿Sabes lo que te digo? Sí Necesitaríamos niveles, tío Si hubiésemos tenido más niveles Podríamos haber hecho muchas más cosas Vale, un pedernal Ahí está Vale, ya tengo dos, ¿eh? Perfecto, tío Vale, seguimos pillando Eh, que ya se ha ido lo del centro, ¿eh? Sí, sí, sí Además estamos cerca del borde Así que un ojo Vale, vale Voy a estar atento, ¿eh? Buf Buf, 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 buf Vale, mira, mira, mira Está matándose El rojo está recuperando vida ahora, ¿eh? Buah, es que están peleando Todos ahí en el medio Nosotros aquí, ¿sabes? No pasa nada Los últimos serán los primeros, Mike Vale, venga, Mike Nosotros podemos, Mike Se ha ido su compañero, ¿eh? O sea, el francés aquel y el otro Se ha salido de las partidas Te digo, los últimos serán los primeros, Mike Vale, venga, por favor Vamos a seguir pillando aquí, graba Aprovechés vos dos de entre Dice ese hombre Bueno, dice Lesto Qué nervios, loco, por favor Estoy nerviosísimo, ¿eh? Yo también Necesito dos niveles más Y... Un nivel más Un nivel más Y tengo más oritos por aquí Oh, vale, ya está Ya tengo siete pedernal A lo mejor hay más por aquí, ¿eh? Vamos a mirar en el cofre Pedernal, pedernal, pedernal No Mechero sí que hay Pero pedernal lo que es pedernal Vale, Mike Coge tus pociones Tres de fuerza Tres de regeneración Tres de velocidad Tres de curación Tres de fuerza Vale, de curación instantánea hay una, ¿no? Que es la que me tomo ahora No, no Sí, sí, esa Vale Tío Vale, de velocidad Pilla una del stand de pociones A ver De velocidad Vale Sí A ver ¿Cuál? Ah, vale, en este Dame, dame Plox Ahí está, perfecto Vale, esto fuera entonces Esto fuera también Y esta armadura, bueno Me la voy a aguantar por si me la junto Vale, curación instantánea Esto de fuerza Vale, curación instantánea me la pongo después ¿Dónde está el centro? Todavía no he llegado aquí, el centro, ¿eh? Ya, ya Necesito un nivel más Un nivel más Un nivel más Vale Vale, eh Voy a ello, un momento Te voy a hacer un regalito por aquí Vale, toma más Sí, píllate eso ¿Tienes un nivel? Eh... Tengo un nivel No Casi, casi tengo un nivel Casi, espérate Vale, pues farmeate algo Farmeate algo A ver si pilla aquí Iron o lo que sea No hay nada, no hay nada Ya está, nivel uno Ahí está Vale, pues toma Mézclate eso y eso Y ya tiene potas de diamante también A ver ¿Crees que me dará con un nivel? Sí, sí, solo vale uno Ahí está, protección uno Madre mía, Manu ¿En serio? Sí Voy a ir todo pa'o ¿Y tú? Yo voy como pueda Eh... ¿Has pillado pedernal? Toma, sí, toma Tú eres el hombre del arco, tío Sí, vale Me parece correcto Un arco encantado Poder uno Bueno, si yo ahora pillo un nivel Me encanto Voy a meter unos cuantos cerditos Espérate ¿Qué botas y qué petas has tirado? A lo mejor son mejores que los míos No, protección uno, ¿eh? A ver Se han muerto los dos rojos Se han asfixiado contra la pared ¿En serio? ¿Les ha pillado el muro? Les ha pillado el muro, sí Vale, tenemos muchas probabilidades de ganar Necesito un nivel Para encantarme un arco Bueno de poder, tío Voy a matar animales Vale, vale ¡Caballo! Caballo aquí, caballo aquí, caballo aquí Vale, vale, vale Pero no tengo armadura O sea, solo tenemos una, ¿no? Yo sí, yo sí Yo tengo una para ti Yo tengo una para ti Ah, dame Pues dame una, Plux Espera, espera Ahora, cuando Dame a tu caballo Ajá A ver, espérate Tienes que ser con la mano descubierto No me lo puedo creer, tío Caballo es aquí, ¿en serio? Venga, guapo Para mi arco de poder Vale Lo que necesitamos son pollos Para la flecha Oh, ya está Este es mi amigo El caballito A ver Amigo, quiero Vale, gracias ¿Tú cuántas manzanas de oro tienes? Eh... ¿Cuántas manzanas de oro tengo? Sí Tengo seis manzanas de oro Uh, yo solo tres ¿Me das una más, aunque sea? Vale, vale ¿Solo tienes tres, tío? ¿Qué? ¿Lol? Vale, ahora te doy más, ¿eh? No me has dado más, niga Tú no me quieres A ver, voy a encartar el last El caballo no me quiere, este ¡Caballo, quiéreme! ¿Caballo? Vale, creo que ahora sí que me quiere ¿Me quiere? Sí, ya me quiere No, tío Me pide dos niveles para poder encantar con poder ¿En serio, tío? Bueno, venga Me estás colegando nivel like a Bose, ¿eh? Dame la armadura, porfa Voy, voy Ahí está mi caballito Ahí el caballito Toma, te doy una manzana ¿Te doy dos? ¿Cuántas tienes ahora? ¿Cuatro? Sí Vale, yo tengo cinco Vale Venga, Manu Vámonos a la batalla Yo me pido un nivel para encatar arco Ni voy a llevar arco siquiera Espérate, que voy a... Pero si tienes el miedo de perder uno Que te lo he tirado Lo tiré porque apenas tenía uso Lo tiré ahí Espérate, voy a por... Vale, vale Vengamos Lo tiré por aquí Quedamos cinco jugadores solos, ¿eh? Sí, 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 sí Si es que podemos ganar Yo la paciencia... Eh, gracias La pillo yo Toma La paciencia es una virtud Vale, aunque si no tenemos flechas No nos va a servir de nada Pero voy a tirar todo lo sur aquí No nos sirve, no nos sirve, no nos sirve Vale, cero, cero Es para... Ah... Allá Vale, justo desde línea recta casi, ¿eh? Vale, perfecto Solo nos hace falta flechas y un cubo de leche Y ya está Y nos coronamos Venga, vámonos, Tete Nosotros podemos Espérate, espérate, espérate A ver si... Llevo mesa Llevo yunque Voy a tirar una mesa, de hecho Vale, pues ya no nos... Ya tenemos de todo Tú vas hiper chetado Llevas espada afilado tres Peto protección tres Porque si te fijas te lo he dado protección tres Ah, espérate Que tengo libro de poder Dame un segundo, tío, perdona Es que me puedo hacer mi arco de poder ya Venga, venga, venga No me acordaba que tenía un libro Vale, vale, mi arco de poder Ahora sí que me urge pillar... Poyete Poyete, tío Vale, ellos nos están peleando ¿Serán team? Pues no lo sé Tengo esto... Vale, vamos muy bien ¿Eso se puede reportar? ¿Si son team de tres? Sí, si son team de tres se puede reportar Pero vamos a confiar en que nosotros seamos mejores Nos pilla al medio, ¿eh, Manu? Corre Vámonos, vámonos Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Hacia dónde? Ah, resto, resto Sígueme ¡Woohoo! Exactamente, resto, venga Tío, si pillamos pollete Eh, ¿tú tienes madera que yo no tengo? Eh, sí, tengo un montón Si pillamos pollete Mira, mira, pollete ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí te los estás saltando Ah, no, no lo había visto Con siete plumas no está Porque solo tenemos siete pedernales Así que venga Siete plumas Vale, venga, vamos Por aquí tiene que haber pollete Vete despacito, ¿vale? Yo lo voy echando en hojita a todo A ver, que estamos a 500 bloques No creo que sean team A uno le está bajando la vida Tenemos poción de fuerza Posición de velocidad Regeneración ¿Vale? Aunque sea Hacerme un par de flechas, tío Y caballos Y tú Eh, cuando pegues con el caballo Tienes que moverte muy rápido Y hacer mucho giro De cámara, ¿eh? Vale O sea, en plan ¿Tienes cubo para coger leche? No Ah, sí, 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 sí Tengo, sí, tengo Voy a pillar uno Voy para allá No creo que lo tengan Pero por si las mosquí Por si las... Más vale prevenir que la aventar Como decía mi abuela Vale, perfecto Pues... Me hacen falta Cinco plumitas más, tío A ver si vemos algún pollete Vámonos, tío Yo creo que este es el mejor UHC Que hemos jugado nunca Vale que no hemos tenido mucha acción Pero aquí lo que importa Es llegar al final y ganar Hemos llegado Y hemos matado a tres en el primer episodio Este segundo ha sido más de quietarse Claro, lo hemos hecho bien Porque la última media hora Siempre lo usamos para quietarnos, tío Es que nosotros la primera hora Es la que usamos para darle caña Y farmear todo y tal Y la última media hora Pues para... Para sacar los resultados Todas las pociones de regeneración Y todo el rollo Sí, recuerda que el 0-0 es un desierto Joder, no hay pollos, tío De verdad Yo estoy buscando los pollos, ¿eh? Yo también Bueno, aunque sea Si me pones una mesa de crafteo Me hago... Un par de flechitas Me hago ocho flechas, tío Vale Algo es algo Algo, algo Y menos en nada Con un arco de poder uno Lo único que me va a servir Esta flecha, ¿sabes para qué? ¿Para echar a la gente para atrás? No, para romperles el... O sea, si tienen caballo Para matar a su caballo Mira, mira, se muere el flock Vale, vale, vale Vamos a ser nosotros Nosotros contra el otro team Vamos a ser Nosotros contra el otro team Por aquí, ¿no? Sígueme O por el otro lado, ¿no? O da igual Vamos los dos Ahí nos juntamos, ¿eh? Ha muerto Vale, pues nosotros contra el otro team, ¿eh? Ese team Ese es el que ha matado A todos los demás jugadores No, 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 no Eran los franceses Lo que pasa es que se han separado Bueno, pero esos irán full diamon y todo el rollo Sí, seguramente Vale Vamos a tener que jugar muy bien Cuidado con el totem este Mesa de crafteo What the fuck Yo si tuviéramos más flechas Y un arco mejor Eso es lo que nos ha faltado simplemente Full diamon Acaban de poner los franceses Full diamante O estos No sé de dónde son Pero acaban de poner ¿Una oveja rosa? Sí Esto es una señal de buena suerte ¿Los? Vale, muy atento, ¿eh? Una de las ventajas que podemos tener Es que ellos no tengan caballo, tío Eso sería, vamos El acabo Sí Y que mi espada está muy chetada O sea Eso también es otra cosa a tener en cuenta Me voy a colocar mejor las pociones Por si acaso Vale, tómate ya una de velocidad Y una de fuerza Que tenemos ocho minutos Por si acaso Vale Revisa que tengas ocho minutos de cada De que yo no me haya equivocado Crasteándola Desde el caballo no lo puedo ver Pero bueno A ver Sí, todas son de ocho minutos Sí, sí, son de ocho minutos Vale, vale, vale ¿Dónde estarán, tío? Por el otro lado, seguramente Ahora vamos a estar atentos El cero cero está por aquí, ¿eh? Sí Dice Un arco con fuego, dice Con flame, tío No Bueno, da igual, da igual Aquí hay más pollos, ¿eh? Vale, pero No sé yo si nos va a compensar, ¿eh? Ponme mesa de crasteo Eh, vale Pero atento Es que me tengo que bajar del caballo, ¿eh? Te cubro, te cubro Tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale Te dejo la mesa de crasteo aquí, ¿eh? Vale, vale Tío, ¿tienen arco con flame? ¿En serio, tío? No me lo puedo creer, ¿eh? Pues, pero te amas en el agua ¿Tú sabes la ventaja de que da un arco con flame? Oye, peleamos al lado del agua y ya está Vale, vale, sí Tengo 12 flechas, ¿eh? Vale, vale Vamos a buscarlo Se están chetando Se están flipando mucho, ¿eh? Es que como le ganemos por flipado Ahí están A tu derecha, Manu A tu derecha Vale, vale, vale Manu, que vienen, ¿eh? Necesitamos, necesitamos un tarno Necesitamos un tarno Me ha matado, me ha matado el caballo, ¿eh? A mí también, a mí también No te preocupes Vale, Manu A ver ¡Dios! Lo que quita ese arco Vamos para el agua, vamos para el agua Claro, que tiene poder el tren Vamos, Pati, vamos, Pati Ven, 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 Pati Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, Manu ¡Dios! Quémate, quémate Eh, ponte el agua Pero que no se trata de eso Que quítate tres corazones cada golpe Vale, vale, tranquilo, tranquilo No, me hagas que se me acaba de apagar la pantalla Vale, vale, ahora Vete por acá, vete por acá, Manu Tápate, tápate aquí Vale, voy Manu Manu, cuidado Que sí, que sí Que no me dejan llegar, Masi Espérate, déjame moverme a mí, tío No puedo, no puedo llegar hasta ahí Vale Corre, corre Corre por tu... Corre por tu vida Tío, van a tener miles de flechas, tío Me cago en el arco de Flame y en su madre Vale, vale, tranquilo, ¿eh? Corre, corre, corre más, corre más, corre más Vámonos, vámonos, vámonos Vale, a lo mejor no tienes muchas flechas, ¿eh? Tú no las gastes No, se me ha vuelto a apagar la pantalla ¿En serio, tío? Madre mía Me están quitando tres corazones cada flecha, tío Me cago en el arco de Flame Vale, 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 tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Cuidado Otra, tío Venga ya, chaval Joder Vale, cuidado Ya no me quedo en posiciones de regeneración Y me he faltado un montón de vida, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo, vente para acá Otra, tío Vente para acá Estoy muerto, estoy muerto ¿Estás muerto? Ya estoy a cuatro corazones, tío Vale, he dado uno con la flecha ¡Échate agua, Masi, échate agua! Me he echado agua Vale, con cuidado ¡Va, Manu, pégale por detrás! Vale, con cuidado No, tío, no, no, no No, he muerto GG Iban súper chetados, ¿eh? Venga ya, tío Solo nos han matado con los arcos, tío Es que ni PvP, chaval Los dos arcos con Flame Los dos arcos con Flame ¡Los dos! Qué mala suerte, tío Pues nada Pues GG Ay, qué mala suerte, tío Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos perdido por los arcos, ¿eh? Porque es que era imposible, tío Nosotros teníamos un arco normal Me estaban quitando Es que yo llevaba peor armadura que tú Me estaban quitando tres corazones y medio por flechas A mí me quitaban dos o así, ¿eh? Pero bueno Yo con el Absorción por cada flecha Me quitaban la manzana de oro entera Más tres corazones Qué pasada, tío Yo creo que ha sido el mejor UHC que hemos echado Hemos tenido muchísima mala suerte al final Con el tema de los arcos Nos podían tocar algo mejor Pero bueno GG a esos señores Que la verdad que iban muy, muy OP Y se han vencido a la partida Porque es que han matado a más personas que nosotros Y bueno Lo han hecho muy bien Han matado mucho Se han chetado Y así es como se juega el UHC Si habéis llegado hasta el final del vídeo Dejad vuestro like Porque nos ha costado bastante Hemos tenido muchísima tensión al final Y bueno No siempre se puede ganar Pero ya más avanzando Hemos quedado segundo equipo, ¿eh? Hemos llegado al final Que es algo, ¿no? Nos toca ahora Ganar una partida Así que bueno Lo conseguiremos en el siguiente vídeo De UHC Manosi Solo lo sabremos En el siguiente vídeo Así que bueno, platonitos Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós Chao